Hola amigos, soy Mías de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Startup Valley Hace tiempo en un juego y no sé muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero bueno Hace tiempo tampoco mucho, ahora como 3 o 4 días, pero aún así Te pierdes un poco y ya no sabes muy bien a dónde tienes que ir Vamos a ver qué tal, qué es lo que estábamos haciendo por ahí, voy a bajar un poquito el volumen Yo a ver si sé más o menos qué estábamos haciendo Parece ser que acabamos de llegar de algún sitio Porque tenemos bastantes extractos aquí de minería Así que me imagino yo que habríamos venido de la mina Pero no estoy seguro porque apenas no he hecho prácticamente nada A ver que suelte esto Hola, me gustaría darte un capricho a mis vacas Que se porta muy bien, pero también come mucho Podrías tenerme un malojo de amaranto y tú Vale, no sé lo que es, pero bueno, vale Vale, pues voy a dejar cosas ahí en la Aquí en lo de la mina A ver, aquí voy a dejar esto Esto y esto Que eso me imagino son cosas que tengo que llevar luego para allá Ahora voy a dejar en la pesca, no, pero aquí sí Voy a dejar esto, piedra Cosas de insectos, carbón Y eso, vale Y ya está, ya podemos regar Las plantas las teníamos todas, sí No hay ninguna planta así rara, vale Habíamos comprado todas las plantas disponibles De dinero iba bastante mal Porque me gasté lo primero todo en la casa, creo De plantas hemos comprado todas las de las tiendas Que por lo menos nos vamos a poder llevar luego allí A la zona esa Para restaurar Que más, que más, que más Importante conseguir dinero En la mina ahí vamos bien Ya sabéis que tenemos que hacerlo de la mina y tal Posiblemente me vaya Al autobús El autobús lo tenemos y todavía no lo hemos usado Posiblemente vaya y a ver qué es lo que hay por allí Pues todavía no he ido a verlo Ahora lo miraré Vale, eso está bien, perfecto Vamos cogiendo todo El gato está por ahí, no sé dónde Vale, por ahí Digo, ha sonado el gato Me han dicho que hay como unos puntos Que te dan Y es para que luego el abuelo te dé una estatua Que es una mágica, por supuesto Cuál si no Y esa estatua mágica te da Te dan productos que son bastante difíciles de conseguir Así que hay una de ellas Es regando Vamos a ver Mimando a los animales y tal Y otro llevarse bien con gente Y todas esas cosas Vale, vamos a ver Regando todo Así que habrá que alcalizar el gato Que eso no sirve para nada Pero bueno Me echa un poquito de comer De paso vamos a ver un poco las gallinas A ver cómo lo llevan todo Las gallinas con ahí van A lo suyo En vez de agarrar Vale Van bien Voy a llevar Voy a soltar todo esto Ahora para vosotras Y vámonos Tien muy pocos juegos Por cierto No hay apenas No te dan apenas juegos No sé por qué será Pero Pero no te dan apenas nada Vámonos Ahí que tenía Ahí tenía esto Las setas Esto también Y esto no Sí Lo ponemos ahí Vámonos Ah no que no podíamos ir Es verdad Pues podíamos ir a pescar Y ya está Sinceramente Son las once Creo que está bien Más o menos Si no vamos a pescar Pues otra cosa Es poder irnos luego Si querría la mina Por hacer algo Diferente Nos vamos a la mina Y ya está Vamos diferente Pero por hacer algo Por cierto Hace un calor Ya Parece que estamos en verano Es increíble Que temperatura Y que asco De temperatura Parece verano Es sorprendente Estamos en mayo No sé de temperatura Es normalmente La que hace en mayo Pero Yo creo que Debería ser más fresco Que no estemos Ni en verano Ni en nada De eso Para hacer esto Temperatura Esta es puta vida Con Augusto Estaba ya en invierno Ahora aquí Verano Te mueras aquí Te da un chungo Cerca del que hace Vamos a recuperar Un poco de energía Con que llenemos La energía Nos vale Nos iremos un poco A la mina Me imagino Y ya está A ver cuando Recuperamos todo Vale bien Si nos vamos a ir A la mina Porque pescar La verdad Que no me apetece mucho Estar pescando Que son dos tonazos Pescar Que debería además Ver alguna guía Para ver donde Puedo pescar Algunos peces Pero Mientras Pues ahí están Así que vamos Primero a la mina Y ya está Punto Vámonos Vámonos Y ya está el tío Ahí Campeando Vale Lo vamos por aquí Creo que todavía No tienen Las armas buenas Me cogería Un arma Un poquito mejor Tengo una espada Que es Una Porquería Así en resumen Al 15 No tengo otro sitio Vale Vale Que bonito Oye Eso de que te atraviesa Y tal No hay nada No hay nada No hay nada Vale Vamos a ver Que tal El día de hoy A ver si conseguimos Rápido Las cositas Una escalera Normal Cachin Bien Esto siempre pasa Lo mismo No te encuentras Nunca Nunca Nada Vale Perfecto Vale Aquí ya directamente Tenemos eso Aquí no hay nada O bien Podríamos cogerlo Directamente Pirando Vale Vamos A ver Alguna cosilla Por ahí Vale 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 No No parece No parece Pues vamos directamente A coger Y si nos sale Una Una escalera Pues mejor Que mejor Claramente Ya estamos Maravilloso Lo siento No he encontrado sitio Bueno Para Colocarme Estoy tumbando la cama Vale Así En resumen En resumen Es ese Y estoy cogiendo La posición Bueno Y no me encuentro Nada Entre menos Entre menos Y nada Oye Hay que Mete a Espada Please Vámonos Vale 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 Que dependo Que pereza me da ir para allá Madre mía estoy en el medio para coger las cosas esto es horrible a ver si podemos ir para allá es que no se ve una mierda si 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 estoy amén es maravilloso Así vamos, vamos bien. ¿Por qué estoy cansado? Pues no, ¿eh? No es bien. Esta posición que estoy, que no, es malísima. Es muy mala. Además se nota que va siendo hora de la 7. Mira. Perfecto. ¡Oh! Ya, una espada incondicional. Esta toma por saco. Y esta me la queda. ¿Y cuánto tiene de eso? Bueno. Más que lo que tengo. Es. Así que. A ver si puedo pescar algo. Creo que aquí es donde están los peces especiales y tal. No sé muy bien los peces que hay aquí. Pero ahora, ahora iremos viendo. Oh. Vale. Pues no ha sido pez fantasma. No ha sido muy complicado. Encontrarle el... Estos peces. Y pescarlos. Me imagino que habrá un poco de todo. Como este. Que ya empieza a ser un poco más... Capullete. Claro. Es bastante más sencillo que... No. Las maderas. Capturas. Maravilloso. El pez fantasma ese que hace. Creo que no lo piden por ningún lado. El pez es ese. Bueno. Nosotros pescamos y ya está. Luego ya nos iremos para arriba. Ya nos vamos a ir. En la blanca. Ok. Pues venga. Vámonos. Bueno. Son las 10. Como he llegado dentro del cable. A buen nivel. No está mal. Y creo que más o menos bien del todo. Hemos conseguido peces chungos. Y bastante bien. Bastante tranquilo la verdad. Ha sido rajado hoy en el día. Oye. Sé que hay retarde y tal. Pero te quieres ir para allá. Hay veces que es horrible. Los controles de este juego. Como es por clip. Y la pantalla pues está un poco así. Pues eso. Va un poco cuando quiere la gana. Ahí no tengo nada. Ni piedra sí. Es fuera. 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 Que caro en realidad. Con la madera. No. Sé que aquí no va. Pero esto sí. Que me he puesto los dos peces. Vale. Eso así. Eso está bien. Tal como está. Esto por aquí. Esto por aquí. Madera y tal. Ocas. Vámonos. Muy bien. Vamos a promover las cosas. Mira lo que hay en la tele. Joder. Que calor. Que calor. O hace calor. O hace frío. Saludos. Salud. La rana de las salsas. El plato de esta semana es. Chucrut. Tiene realmente un montón de calor. Lo hacía. A ti y a todos. Pero un buen chucrut. Puede ser mucho más. Bien. Hay que tener una alcohol fresca jugosa. Para este plato. Un poco de viñagra y mayosina. Y listo. Que crujiente. Crucruc. Amorza granjera. Hamborguesa. Prat total. Chucrut. Ahí está. Es con ambarda. Y vinagre. Ok. Vamos a ver. Seguro que quieres ir todo el medio. Pues seguro que sí. Bueno, ¿qué es? Una receta. Transmuta. Transmuta. Fe. Hierro. ¿Qué se supone que es lo que es? Semilladora. Coloca cultivos en su interior para obtener algunas semillas. No funciona con labros frutales. Bueno. No está mal. Oye. La semilladora. Coloca aquí una verdura y pues te va dando eso. Bueno. Ese sería el tocho. El espersor ese. Que mola bastante. Pero eso no es. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues tampoco es que haya mucho. Máquina de recicladora. No. Acetadora. Telar. No, no. No sé dónde está. Todavía no lo que ha conseguido. ¿Sería la de las semillas? No creo, no. ¿En la minería dónde la ha conseguido? Vale. No pasa nada así tampoco. Puede ser que hubiera sido la de las semillas. Ah, no. Transmutar. Fe. El lingote de cobre. El lingote de cobre lo transforma por hierro. Oye, pues no está mal. Yo que sé. Pues no tengo ahí para muchos lingotes. Tengo aquí bastante. A ver. Tengo 8, ya ves. Y tengo todo esto. Vamos, podríamos hacer... Puff. Bastante hierro. Pues no está mal, no está mal. Eso. Está bien. Mira. No puedes hacer ahí. Vale. Watching. Pues por aquí tenemos el barril. Que podríamos hacerlo. Pero no podemos por culpa de eso. Que necesitamos hierro. Esto no. Esto sí que lo podemos hacer. Lo de las resinas. Y deberíamos hacerlo. Vale. Eso por ahí. Lo de los árboles lo debería colocar un poco. Y poner toda esa zona ahí más ordenadita. Vale. Ya se irá viendo. Bueno gente. Pues nada. Un saludete. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Adiós. Lo siento si esta ha sido un poco más. Porque es hora de la siesta. Y lo mismo estoy un poco más callado. De lo común. Vale. Hey, soy yo. Yeah. Adiós.